Dicen que lo nuestro está prohibido, que es el veneno del pecado y un maltrado de un destino Que solo somos dos amantes escondidas, que tú me harás un infeliz toda mi vida Que me importa, si te quiero que me importa Dicen que esta historia está acabada, que estoy ciega porque sigo un amor Que tus papiadas son el fruto del vacío, que tú algún día me echarás en donde a mí también Cuiden que vivimos una farsa y es mentira Dicen que nuestro amor es el mejor universo, que en este corazón me sobran sentimientos Entre una llena de pasión y de límites Dicen que vivo y muerto el amor de amor Dicen que vivo y muerto el amor de amor Solo con mi arte yo te intuyo Que a Dios viví entre carillas y franceses Yo con su sol mi castillo Eres mi balsa, mi cura, de mis ojos de abrigo Yo no sé que aquí me hunda, eres mi amante, eres mi amigo Tú, eres el aire de mi miedo Aunque la gente no se quiera, será solo un intento Nosotros no hablaremos tanto como el viento Entrando en ciudad, tomando firmamento Dicen que nuestro amor es el mejor universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre una cabeza de emoción, serán tímicas Dicen que vivo y muerto el amor Dicen que vivo y muerto el amor Que cuando besas el mundo cae en su silencio Yo me quedas en la situación sin límites Dicen que vivo y muerto el amor de amor Dicen que vivo y muerto el amor Dicen que vivo y muerto el amor Dicen que vivo y muerto el amor